Gracias hermano José Martínez con la aplicación de la palabra en el nombre de Jesucristo Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús Gloria a Dios, aleluya, cuantos han escuchado palabra de Dios hasta este momento Aleluya, como decían verdad de temprano venimos declarando, viendo milagros Y yo creo hermano que hemos visto muchos milagros pasar en este día, amén Gloria a Dios, pues gracias a todos por la oportunidad y por todos ustedes que están en este lugar Yo creo que han estado bastante tiempo sentados y los voy a hacer estirarse un ratito Cuantos dicen amén, vamos a abrir nuestras Biblias hermanos en el libro de Levíticos Gloria a Dios, aleluya y para que se estire un poco y verás no se vaya a quedar ahí entomido Como decimos nosotros, vamos a dar lectura a seis versículos Gloria a Dios, vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 16 Versículo 16 Vamos a brincar al 20 y vamos a estar acabando en el versículo 26 Cuando ya lo encuentren denle un Gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Gracias a todos por estar de pie, por reverencia a la palabra de Dios Vamos a dar lectura a la palabra, se lee en el nombre de Jesús Levíticos 16, 16 Dice Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel De sus rebeliones y de todos sus pecados y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión El cual reside entre ellos en medio de sus impurezas Dice el 20 Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar Hará traer el macho cabrío vivo Dice el 21 Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel Todas sus rebeliones, todos sus pecados Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto Dice el 22 Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada Y dejará ir al macho cabrío por el desierto Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión Y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario Y las pondrá allí Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocaustos Y el holocausto del pueblo Y hará la expiación por sí y por el pueblo Dice el 26 y quemará el 25 Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado 26 El que hubiera llevado el macho cabrío a Zazel Lavará sus vestidos Lavará también con agua su cuerpo Y después entrará en el campamento Gloria y vamos a orar Y quiero predicar por unos momentos Un evangelio limpio Digan todos un evangelio limpio Aleluya Acompáñenme en oración Señor en el nombre de Jesús Pedimos Señor que bendiga su palabra una vez más Señor Queremos Señor Aleluya Que Vero milagro Señor Aleluya Que alguien Esta palabra Señor Pueda Este Caer Señor En una tierra sana En una tierra buena Señor Que dé frutos Que dé frutos Señor Para tu gloria Oh Señor Declaramos Que esta palabra Señor Va a ser guiada por ti Bendice tu palabra En el nombre De Jesús Cristo Se pueden Sentar diciendo Un fuerte Gloria a Dios Gloria a Dios Sin pureza Rebeliones y pecados Aleluya Dice verá en el 16-20 Cuando hubiere acabado De expiar el santuario Y el tabernáculo De reunión Y el altar Hará traer El macho cabrío Vivo La palabra hermanos Expiar Significa borrar Las culpas Purificar de ellas Por medio de algún sacrificio Purificar algo profano Como un templo Amén Quiero ver Haber tres incisos Aquí De como El proyecto Que hicían Verá Estas personas Cuando iban a confesar Y cuando verá Se iba A llevar a cabo Verá una limpieza Dice el inciso A Arón Primero Lo primero que hicía Arón Era ponía las manos Sobre el macho Cabrío Y ahí confesaba Las iniquidades Las rebeliones Y pecados Inciso B Después vendría Al tabernáculo Y quitaría Sus ropas Para entrar En el tabernáculo Inciso C Luego lavará Su cuerpo Con agua Para hacer Su holocausto Y el holocausto Del pueblo Inciso D Dice por último El que hubiere Llevado el macho Cabrío A Azazel Lavará Sus vestidos Lavará también Con agua Su cuerpo Y después Entrará En el tabernáculo Hermano Cuando nosotros Analizamos Esta porción De la palabra Nos damos cuenta Que el pueblo De Pueblo Verá De Israel El sacerdote Y verá Todos los que estaban Ahí Ellos se preocupaban De cómo iban a llegar Verá En la iglesia Por el tiempo De hoy Amén Cuando ellos Iban a entrar En el tabernáculo Ellos primero Verá Se lavaban Se quitaban Sus vestidos Aleluya Lo que yo veo Aquí es que Había una importancia De cómo entrar A la casa De Dios Amén En ese tiempo Había Esa importancia Más adelante Jehová Le habla A Moisés Y le dice Mira Dile a Aarón Que no en todo Tiempo Se puede entrar En el tabernáculo Amén Dice verá Que Cuando iba a entrar En el tabernáculo Iba a llevar Un becerro Y un carnero Verá Para expiación Y para holocausto En una ocasión Los hijos de Aarón Entraron En el tabernáculo Y verá Entraron A su manera Entraron Verá En el tiempo Que no tenían Que entrar Y ellos Verá hermano Murieron en ese instante Ellos murieron ahí Entonces Jehová Le dice a Moisés Le dice Dile verá Aarón Que no entre Para que no muera Amén Gloria a Dios Y Hoy yo verá Hermano Quiero hablarle Por unos momentos Verá A la iglesia Amén Y Que pasaría Si Dios se parara Verá Allá afuera Y dijera Vamos a ver hoy Vamos a ver Verá Cómo viene El pueblo de Dios A la iglesia Y verá Y se para allá afuera Con sus ángeles Y empieza Verá A decir Bueno Fulano de tal Pasa aquí Vamos a ver Qué hiciste Durante esta semana Y empieza Verá A ver Bueno Durante esta semana Tal día Hiciste esto Hablaste esto Escuchaste esto Miraste esto Y empieza Verá A decir Bueno Por causa de esto Vas a traer Esto Esto Y esto Para hacer expiación Y para poder entrar En el santuario Yo creo que verá Hermano Si eso pasaría Yo creo que nos quedáramos Allá afuera Haciendo locastos Y verá Y verá Expiaciones Verá Como se hicieron En el tiempo pasado Lo que yo quiero Hermano Hoy hablar A la iglesia Es que Que hay una Preocupación De como nosotros Llegamos Verá A la casa De Dios Amén La casa De Dios Hermano Es un lugar Santo Es un lugar Verá Puro Donde la gloria Del Señor Cae Y donde verá Milagros Pasan Por causa De eso Gloria a Dios Aleluya Y el punto Verá Hermano De mi Predicación Es que vivamos Un evangelio Limpio Amén Yo creo Verá Hermano Que todos Los que estamos Aquí sabemos Cómo está Allá afuera Pero no voy a hablar De eso Verá Cómo están Las iglesias Pero igual No lo voy a hablar De eso Mi punto Es verá Hermano Que la iglesia Que somos Nosotros Vivamos Verá Un evangelio Limpio Digan todos Un evangelio Limpio Gloria a Dios En la antigüedad Venía Verá Al tabernáculo Y el que venía Verá Venía de Si venía De la manera Incorrecta Esa persona Moría al instante En ese momento Amén Hemos estado Verá Hermano Por semanas Aprendiendo Lo que había En el tabernáculo Quiero verá Decirles Que lo que había En el tabernáculo También hay En este lugar Las mismas cosas Que habían En el tabernáculo De antes También está En este lugar Gloria a Dios Entonces hermano Si las cosas Son las mismas Si el Dios Es el mismo ¿Por qué nosotros Tenemos que cambiar Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Y tal vez Hoy no Miremos Verá Que Que Alguien Cae muerto Ahí En el altar Pero Déjeme decirle Verá hermano Que Conozco Verá Muchas personas Donde He conocido A personas Que han llegado Y verá Que han Se involucrado Y han Trabajado Verá Para la obra El reino De los cielos Y en Y en un momento Verá De sus vidas Ellos Este Empezaron Verá A fallarle A Dios En cualquier área De su vida Y ellos Verá Lo hicieron La primera vez Llegaron Danzaron Se gozaron Verá Y como No pasó Nada Y como El pastor No se dio Cuenta Y como Los líderes No se dieron Cuenta Bueno Los volvió A hacer Amén Dice No Pues no Pasa Nada Pero hermano Usted puede Engañar al Hombre Nosotros podemos Engañar al Hombre Pero no Podemos Engañar A Dios Amén Gloria a Dios Esas Personas Hoy en día Están muertas Físicamente no Pero espiritualmente Si Amén Ese es Como opera Hoy Amén Si nosotros Verá Venimos De la manera Inadecuada De la manera Incorrecta Venimos Verá Como Como queramos Venir Hay veces Que nos gusta Verá Llegar A nuestra Manera Pero en la Casa de Dios Hermano No es A nuestra Manera Sino que Es a la Manera De nuestro Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Dice en la Segunda Guerra Mundial Un aviador Salió de su Base A fin de Atacar A un En determinado Sitio Ya lejos De la Tierra Notó Que una Rata Digan Todos Una Rata Roía Las Cuerdas Del Paracaídas El aviador En vez De volver A tierra Conocedor Como era De la Poca Resistencia De las Ratas A las Alturas Elevó Su aparato Hasta que La rata Morió A consecuencia Verá De la Elevación Amén Quiero ver Hablar Verá Un punto Que es De suma Importancia Amén Así como Esta Piloto Piloto Verá Que Verá En vez De volver A tierra Sino Que se Elevó Más Amén Si usted También Hermano Está Pasando Un momento Difícil En su Vida En este Tiempo Amén No es Tiempo Verá De 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 Regresar No es Tiempo De bajar Es Tiempo Hermano De que Usted Se eleve Es Tiempo Verá De que Busque Más Del Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Tal vez Verá Hermano Amén Es Tiempo Verá De 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 Buscar Del Señor Es Tiempo Verá De De Buscar Más De Amén Tal vez Tal vez Hay Una rata Verá Alrededor Ahí Perjudicando Tu relación Tu comunión Tu conexión Con Dios Amén Gloria a Dios Pero yo hermano Quiero hoy animarte Amén Vengo a animarte En el nombre de Jesús A que empieces A elevarte Aleluya Que empieces Verá A agarrar Vuelo Gloria a Dios Aleluya No sé cual sea Verá Esa rata En tu vida Tal vez pueda ser Una tentación Un problema Tal vez pueda ser Verá Una debilidad O un vicio Amén Yo no lo sé Pero si sé hermano Que mientras más te eleves Mientras más te es alto Vas a ver tu problema Verá Pequeñito Amén Gloria a Dios Aleluya En una ocasión Yo volé De De Los Ángeles A Nueva York Y cuando estaba en la altura Yo miré hacia abajo Como iba al lado de la ventana Y mire verá Las casitas Los carros Y todo lo que está En la tierra Así chiquititos Entonces cuando usted Empiece a elevarse Verá más allá Espiritualmente Déjeme decirte hermano Que vas a ver Tu problema Vas a ver Tu situación Aleluya Cualquier cosa Lo vas a ver Pequeño Amén Gloria a Dios Aleluya Aleluya Dos maneras De vivir la vida Digan dos maneras Abajo Abajo Las cosas De la carne Arriba Las cosas Del Espíritu Romanos 8 5 Dice porque Los que son De la carne Piensan En las cosas De la carne Pero los que son Del Espíritu En las cosas Del Espíritu Aleluya Gloria a Dios Aleluya Así hermanos Como Y hermanas Verá Como Como Esta Verá Rata Estaba Perjudicando A este piloto Y estaba Cortando Verá Los hilos Verá Tal vez También Algo Similar Este pasando Amén Pero Sabe Por qué Está esa Rata Por ahí Molestándonos Te voy a decir Por qué Amén Si hay Algo Verá Yo no sé No conozco Tu vida Pero si hay Algo Que Verá Sientes Que está Molestando Amén Esto Esto implica Que estamos Volando Muy bajo Amén Gloria a Dios Tan bajo Que el ambiente Que está Abajo Nos afecta Pero si volamos A considerable Altura Como Causa Muy natural La rata De los vicios O la rata Verá Que te está Molestando Dejará De perjudicarte Porque estallará A causa De la altura Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Hermanos Cuando venimos A Cristo Verá Nuestro Dios Lo es todo Y déjeme Decirte Que vas a Pasar Problemas Vas a Pasar Situaciones Difíciles Momentos Difíciles En tu vida Van a Venir Las pruebas La lucha Y cualquier Otra cosa Pero si tú Estás En un nivel Alto Y tú Ves que Ese problema Crece Y esa Cosa Viene Quiero Decirte Que mires Más Arriba Porque más Alto Verá Nuestro Dios Aleluya Y nosotros Podemos Verá Seguir Elevándonos Más Y más Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Quiero ver Hermano Que se ponga De pie En esta Hora Gloria a Dios Hay una Consecuencia Habrá Hermano Si este Piloto No hubiera Tomado Acción Y no hubiera Verá Este Habiera Ignorado Esa Cosa En el Más Adelante Donde Él Tenía Que bajar Y hacer Lo que Tenía Que hacer Él No lo Podía Haber Hecho O en Un Accidente Él No hubiera Podido Salvarse Pero Él tomó Una Acción Hermano Yo También Quiero Verá Animarlo A Alguien A Que Tome Una Acción Que No Ignore Esta Palabra Si hay Algo En Tu Vida Verá Que Está Rompiendo Verá Esa Relación Y Esa Comunión Con Dios Hoy Es El Tiempo Verá Donde Te Puedes Elevar Y Vas A Ver Hermano Que Vas A Ver La Gloria De Dios En Que Quiere Llevarte A Otro Nivel Espiritual Está En Este Lugar Él Está Extendiendo Sus Manos Para Ayudarte Aleluya Así Como Este Ejemplo De La Rata Que Están La Rata Es Algo Sucio Es Un Animal Sucio Quiero Decirte Hermano Que El Pecado Es Similar A Eso El Pecado Es Sucio Pero Podemos Cambiar A Vivir Un Evangelio Limpio Y Puro Como Empezando A Volar Alto Aleluya Yo Quiero Ver Hermano Decirte Que El Señor Está En Este Lugar Si Usted Quiere La Ayuda Del Señor Pase Al Altar Aleluya Gloria a Dios Aleluya El Deseo Del Señor Es Que Vollemos Verá No Abajo Para Que Nos Afecten Las Cosas Sino Volar Arriba Para Que Lo De Abajo No Nos Afecte Pase Al Enfocarnos A Hacer Una Iglesia Diferente Vamos A Proponernos Hacer Una Iglesia Limpia Así Como Estos Sacerdotes Ellos Oraban Y Hacían Expiaciones Se Preocupaban Por Llegar Bien Delante De La Presencia Del Señor Hoy En Este Tiempo Hemos Ignorado Ciertas Partes Y Llegamos Verá La Iglesia Como Como Queremos Pero Hoy Verá No Podemos Verá Cambiar La Historia De Este Evangelio Aleluya Vamos Verá Hermanos A A Vivir En Un Evangelio Aleluya Limpio Un Evangelio Santo Un Evangelio Puro Oh Señor Aleluya En El Nombre Jesús Venimos Señor Delante De Tu Presencia Oh Aleluya Señor Queremos Queremos Ser Un Pueblo Diferente Señor Queremos Vivir Un Evangelio Limpio Un Evangelio Puro Señor No A Nuestra Manera Sino Que A Tu Manera Señor Pido Señor Que En Esta Hora Alguien Salga De Este Lugar De Otro Nivel Espiritual A su Milagro En Alguien En Esta Hora Oh Aleluya Señor Necesitamos De Ti Necesitamos Ir A Otro Nivel A Otra Dimensión Oh Habla Con Dios Dile Cuéntale Tu Situación Él Está Aquí Para Ayudarte Él Está Aquí Para Llevarte A Otro Nivel Espiritual Para Que Tú Puedas Ver Las Cosas De Otra Expectativa De Lo Alto En El Nombre Jesús Tu Camino